Música A ver si acabo el juego A ver este si que lo jugué un monton El Sigma de Durell Que mola muchisimo Este juego del 81 no? Hay unas recreativas Creo que lo... Vamos a redefinir hasta aquí No hay una A ver si lo consigo A ver si consigo pasar un poquito Este juego Lo recuerdo perfectamente Que no lo tuve original Este me lo pasaron en cinta En una de esas de 90 Porque hacéis solo mi nave A ver que solo me matan Los doritos estos Doritos verdes Toma 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 Es como asqueroso Para que sirve la Arriba abajo será para el tema del codacoco Y recuerdo perfectamente que venía una cinta de No se si de 60 o de 90 Que la de 90 eran caras eh Y salía siempre Yo no se esa cinta si es que la... Mira voy a llegar a la nave no? Por donde entro Es automático No se si es que esa cinta tiene mucha calidad La habían grabado muy bien La verdad que mi vecino Tenia... Los que eran mayores Tenian una... Una cadena de música... Buenisima Y ahí todo lo que se grababa Se quedaba para siempre A ver vamos para acá Ahí... Y esta es para arriba vale Corre 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 Es que los controles Es un poco complicado Un poco complicado hasta que te acostumbras Y bueno que salía siempre Y salía siempre Y era uno de esos juegos que molaba mucho Corre corre tanquecillos Corre Para para abajo No se si había que coger todas las cositas estas Son como bolitas Abajo, abajo, abajo Ahí... ¿Me da tiempo? Si me da tiempo Toma... Disparo... Inútil Espérate, espérate... Vamos a coger esto Y... Es verdad que había una serie de cintas De juegos grabados A ver... Me espera ahí... Toma... Ahora que... Eh... Me cago en la leche Que salía en los juegos siempre, siempre, siempre Más recuerdo... Recuerdo que muchas de ellas no... Las tenía y que seguían funcionando Hasta el final de... De la vida de... No... El monito... Monito que murió... Murió en una mudanza... Se puede decir que murió por... Perdida de monito... No... Bueno... Es que no me acostumbro... A los controles... Abajo... Que malísimo soy... Bueno... Este sigma le da mil vueltas... Al leviatán ese que hemos visto... Será cuestión... A lo mejor de darle... Como más... Asqueroso... Ahora que gracioso... Cuando... Cuando hacen... La puntuación... El efecto animado ese... Es muy de... Dibujito animado... Precisamente... Usted... Corre... 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 Abajo... Espérate... Corre... 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 No se hace gracia... Bueno... Me ha llegado bastante rasgo... Es... A lo difícil que... Que más para mí... Es... El tema de... Te van a dejar tanquecillo... Coge las bombitas... ¿Por qué no coge esas bombitas? Tiene que estar encendida... ¿O qué? Mucho... Que caprichoso... Tiene que estar encendida... Para cogerla... ¿Qué? ¿Lo encendía o no? A ver si me voy a pasar... El primer nivel... Coño... Coño... Carac... Disparar... Bueno... Es que son muy mal... Son muy mal... Es que le dan mil vueltas... Le dan mil vueltas... Le dan mil vueltas... Bueno... Pues es muy chulo... Muy chulo que sí...